Bueno, muy bien, estamos aquí con el señor Claudio. Señora de Claudio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fer. Antes que nada, muchísimas gracias por acercarte hasta acá. Claudio, competiste, ¿no? En Cucuyú. En Cucuyú, sí. Un pueblito perteneciente a San Andrés de Gile. Una competencia que cumplía los 20 años de trayectoria. Y bueno, una competencia hermosa que yo la descubrí hace unos años. Ya está la tercera vez que fui. Tuve la posibilidad de ganarla dos veces. Y bueno, en esta quedé tercero, pero es una carrera que me encanta y es para recomendar. ¿Hacía cuánto que no corrías y cómo fue la carrera? Y yo no competía después de la carrera de acá, que sufrí dos lesiones. Me agarró tendinitis en el tendón de Aquiles en la inserción y junto con eso me desgarré la crestiliaca en la cadera. Que bueno, me tuvieron activo alrededor de dos meses y medio. Parado por completo con kinesiología hasta la recuperación. Y bueno, hace un mes y medio que volví a entrenar. Y bueno, esta es la primera competencia que hago después de la carrera de Navarro. Bueno, me contabas que la carrera y el terreno de la carrera era totalmente diferente. Un desafío totalmente para tu cuerpo. Sí, 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 completamente. Porque era todo por caminos rurales. Y hacer caminos rurales no sé con qué te puede encontrar. Calles a veces prolijas o muy desprolijas. Ya uno cuando sabe la carrera que va, a decirte en el afiche caminos rurales, uno ya tiene que ir concientizado de que te puede encontrar con caminos feos. Y como vos decís, Fer, sí, era un desafío para mí por el hecho de las dos lesiones que tuve. Que una fue en el tendón de Aquiles, en el pie derecho. Que bueno, una mal pisada podía llegar a pagar alguna nueva lesión. Como así en la cadera, en la crestiliaca. Que también una mal pisada me podría haber implicado muchísimo. Pero bueno, a pesar de todo, salió todo muy bien. Todo a la perfección. No sufrí ningún inconveniente. Muy conforme con eso. Porque no me dolió nada de la parte donde he estado lesionado. Y sinceramente quedé mucho mejor de lo que pensaba que iba a quedar. ¿Estás satisfecho entonces con tu rendimiento? Sí, sí, la verdad que sí. Muy satisfecho. A pesar, nuevamente te repito, de que hace un mes y medio que estoy volviendo a entrenar. Hoy los entrenamientos ya están saliendo muy bien. Y creo que de acá a la próxima competencia vamos a llegar mejor de la que fue este fin de semana. Claudio, ¿te acompañó en algún otro navarrense? Sí, en esta oportunidad estuvo mi hermano Sebastián. Que también hizo muy buena carrera. Donde él queda sexto en la general y segundo en su categoría. Él está en una categoría unos años más chico que yo. Porque los dividen por categorías sacando la general. Y bueno, después también estuvo Marchar. Donde no pudimos tener las clasificaciones por categoría de él. Pero bueno, él se mostró muy contento y muy satisfecho con la carrera que hizo. Y los comentaba de que, bueno, le gustó el circuito. Le gustó la carrera y yo año a otro año lo venía invitando. Pero bueno, siempre fue una otra cosa. Él no se le complicaba para ir. Y este año, por suerte, pudo ir. Fue con nosotros. Y la verdad se sintió muy satisfecho de haber podido correr. Y sentirse muy bien en dicha carrera. ¿Cuántos corredores participaron esta vez? En esta vez hubo más de 400, no tengo la cifra exacta, pero se decía entre 400 llegando a los 500 corredores. Una carrera que ha ido creciendo año tras año. La organización pone mucho, 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 mucho esfuerzo, mucho pulmón. Porque es una carrera completamente gratuita. Y dan premios a todos. Por categoría, en la general. Este año se había incrementado de que había dos inscripciones. Como todos los años gratis. Y una que te cobraban 300 pesos y te daban la remera para el que quería colaborar para la competencia. Bien. Y que es un hecho muy bueno. También para... Porque 300 pesos hoy día tampoco es mucho. Y estás ayudando a que la carrera crezca. Y que ellos puedan seguir organizando el evento año tras año. ¿Dónde es Cucuyú y cómo es Cucuyú? Cucuyú es un pueblito que pertenece a San Andrés de Gile. Es un pueblito chiquito que tiene... Tendrá, no sé, sinceramente debe tener 30 casas. Serán 3, 4 manzanas del pueblo. Y después todo, bueno, todo tierra, todo campo. Es un pueblo hermoso. A mí me gusta, sinceramente me gusta. Me identifico mucho en esas carreras. Porque la gente es muy amable. Es muy amable. Es completamente muy distinto que la capital. Sinceramente. Es muy, muy distinto que la capital. Yo he corrido por muchos lugares. Y si me dan elegir, elijo mil veces estas carreras donde tenés 500 corredores. Y no voy a la de que hay 10.000 corredores. Sinceramente, personal. Muy bien. Ahora te queda Mercedes, el cruce de Mercedes. Ahora estoy preparando el cruce de Mercedes, que es el 15. El próximo fin de semana no, sino el otro. Queremos de llegar muchísimo mejor. Ya lo hemos recuperado bien de la competencia. Y ya no haber sufrido ningún tipo de dolor ni nada. Y bueno, estamos con más pila, con más ficha para la competencia de Mercedes. Que bueno, he tenido la oportunidad de ganarla en 7 veces. Y bueno, trataremos de ir por la octava de este año. Y si no se puede, bueno, se la llevará a otro. Pero yo de mi parte daré lo mejor hasta el último metro. Como lo di en esta. Esta había tenido la oportunidad de ganarla dos veces. Las dos veces que había ido. En esta me tocó quedar tercero. Pero muy satisfecho por lo que hice. También por haber entregado todo. Claro, muchísimas gracias. No, gracias a vos Fer. Y dejame agradecerle a quienes me han apoyado mucho durante este periodo. Que fue un periodo muy difícil. Donde hemos pasado situaciones muy difíciles. Después de la carrera acá de Navarro. Ya de bueno todos sabían. El problema de salud que había tenido mi tío. Se me había juntado con la lesión. Y fue una etapa muy difícil. Donde tengo que agradecerle a la familia. A mi señora, a mis hijos. Que han estado permanentemente conmigo. Apoyándome. A mi familia, a mi papá, a mi mamá. A la familia de mi señora también. Que siempre estuvieron preocupados por la salud de mi tío. Y por mi lesión. Y también especialmente a los sponsors. Que ellos son los que me han bancado también. Para poder hacerme el tratamiento de quinesiología. Para poder salir adelante. A Navagán. A Carlos Silvera. A Omar Echeverri. A Daniel Rosso. Al señor Intendente. A Jorge Díaz. A la herencia de deporte. Y bueno a todo el municipio. Y bueno a todos ustedes. Que siempre están pendientes de nosotros. Y los dan el espacio este. Para que la gente se entere. Lo que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer próximamente. Gracias Claudio nuevamente. Gracias a usted.